Hola, ¿qué tal? Les saluda Juliette Botello. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias Telemundo 40. Juliette, muy buenas tardes, amigos. Yo soy Carlos Sánchez. Seguimos con la información. Y en México encuentran a un hombre acusado de asesinato de una mujer de San Antonio. Y la manera en que lo cometió, aparte de ser brutal, resulta indignante. Es Verónica Gallegos quien nos explica por qué motivo. Y previo a una colonoscopía hay que prepararse tomando un líquido que no tiene un muy buen sabor, por lo que eso está alejando, también asustando a esas personas que tienen que hacerlo. Así es, por eso ahora los doctores, también los investigadores están trabajando en una manera más fácil de que se pueda digerir este medicamento. Vamos con William Vélez que nos dice de qué se trata. Y el gobierno estaría considerando separar a los menores de sus padres o de adultos que los acompañan al ser detenidos aquí en la frontera. De acuerdo a información obtenida por nuestra cadena hermana MSNBC, algo que para este abogado sería una violación a la Constitución. ¿Qué tal? Les saluda Juliette Botello. Gracias por hacernos el noticiero de su preferencia a las 10 de la noche. Comenzamos con información de última hora y es que se registra actividad policíaca en estos momentos en la tienda Marshalls, ubicada al sur de la ciudad de McAllen. Allí Angelina Armendariz está en vivo para revelarnos qué es exactamente lo que está sucediendo. Angelina, vamos contigo. Hay quienes desean convertirse en millonarios esta Navidad. Compañeros, ¿saben cuál es el secreto? No, pero me gustaría saber. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, todo está comprando un boleto de lotería del Powerball, ya que mañana 300 millones de dólares se van a estar sorteando. No, 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 wow. Ahora sí que eso sería un milagro de Navidad. Y únicamente son dos dólares los que tiene que invertir, así que yo creo que vale la pena esa inversión. Y hablando del presidente electo Donald Trump, mucho se ha especulado sobre de dónde vendrán esos fondos para pagar lo que él prometió que construiría de inmediato al asumir su poder. El muro fronterizo. Lori Montenegro, con lo más actual. Una niña milagrosamente sobrevivió una caída desde un autobús que estaba en movimiento. El conductor que viajaba detrás de este vehículo lo grabó todo con su cámara. Vemos que se trató de Ryan Ciampoli, quien en acto heroico ayudó a esta pequeña que cayó por la puerta trasera hasta terminar encima del pavimento. Muchas gracias a Marta Alicia por este reporte. Y bueno, precisamente aquí tenemos imágenes totalmente en vivo desde la isla del Padre Sur, en donde ya, como vemos, cientos de personas se encuentran disfrutando del sol en este sábado. Y bueno, ayer nuestro Joseph Martínez estuvo por allá. Joseph, cuéntanos, compañerito, ¿cómo te fue? Oye, se ve que la pasaste muy bien, ya que te vemos algo bronceado. Juliet, buenas tardes. Efectivamente estuve... Muy buenas noches. Damos inicio con la información. Las acciones de parte de las fuerzas federales en Tamaulipas provocaron la muerte esta madrugada de dos de los hombres más buscados en todo el estado. Estos hechos desencadenaron una alerta roja para la ciudad de Reynosa. Aquí a continuación un recuento de lo sucedido y también lo último que declaró el gobierno municipal en conferencia de prensa. Mientras unos inmigrantes se aferran a su sueño de cruzar Estados Unidos, algunos otros, aún invadidos por el dolor de haber perdido a un ser querido, deciden no arriesgarse más y quedarse aquí en México. Una mujer en Arlington terminó siendo víctima mortal de la delincuencia. Todo ocurrió en un estacionamiento mientras ella intentaba hacer algo de dinero para esta Navidad. Lorraine Cázares con este lamentable suceso. Juliet, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los padres de este joven de Misión tuvieron la brillante idea de llevarle este negocio de videos hasta su casa y vea cómo lo hicieron. Héctor es un joven de 20 años con autismo no verbal. Por casi una década su rutina favorita era acudir a la tienda Blockbuster a rentar sus películas favoritas de Mickey y Barney. Una de las prioridades del gobernador continuará siendo reforzar la seguridad en la frontera. Mañana mismo él estará visitando el Valle del Río Grande. En Austin, Juliet, Boteo Noticias, Telemundo 40. Marta, muchas gracias por tu informe. Y ahora a dos meses de que el terremoto de 7.1 grados sacudió a México residentes en el estado de Morelos, específicamente allá en Jojutla, intentan reconstruir todos sus patrimonios. Allá se encuentra nuestro compañero Carlos Sánchez. Carlos, platícanos qué ha pasado con los niños en esa comunidad, ya que no han podido regresar a la escuela o algunos lo han hecho. Muchas gracias, Tania. Nos vemos más adelante en la edición estelar. Y bueno, hoy comienza la superserie de Telemundo, El César, que muestra esa dramática historia del ídolo del boxeo, Julio César Chávez. Es nuestra compañera Ivette Machín, que nos habla más acerca de esta superserie que va a mostrar todo un recorrido autobiográfico, desde la niñez hasta la gloria del astro del boxeo. Veamos. Buenas tardes. A medida que aumentan las temperaturas, crece el número de indocumentados que son hallados muertos o son rescatados al borde de la muerte en la frontera con México. Solo en la zona de Falfurrias, Texas, 27 cuerpos han sido encontrados desde enero, pero expertos advierten que con el calor del verano, el número de víctimas pudiera aumentar. Yulíez Botello tiene el informe. En Texas, a 45 minutos de la frontera con México, la patrulla fronteriza rescata a otro indocumentado a punto de morir deshidratado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos hoy a las 10. Hasta luego. Buenas tardes. ¡Gracias!